Ya no puedo equivocarme Te confieso deslumbrar que no esperaba tal cosa Ya están luciendo mis sienes pinceladas de partir Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa Y se realizó el milagro con la última de abril Sos la última y espero que me traigas la ternura Esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los sopapos con la vida yo también Y además hay un motín para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte Porque anduve a los sopapos con la vida yo también Y además hay un motivo para quererte y cuidarte Se adivina con mirarte Que no te han querido bien